Otro de los proyectos aprobados establece la segunda vuelta para elegir al alcalde mayor de Bogotá. La norma que empezará a regir en el 2023 busca que el mandatario de la capital sea elegido por una amplia mayoría. Con 54 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que permitiría una segunda vuelta para la elección del alcalde mayor en Bogotá. Si alguien no saca más del 40% de la votación, esa persona tendría que ir a una siguiente votación con las dos primeras votaciones. Allí se define un solo candidato y en el caso que ese llegase a superar el 40% y más de una ventaja del 10%, automáticamente quedaría elegido en la primera vuelta el candidato a la alcaldía de Bogotá. La reforma constitucional, impulsada por los partidos Liberal y Cambio Radical, estipula que el alcalde pueda ser elegido por el 40% de los votos siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos. Lo que se busca es precisamente eso, que hayan alcaldes que tengan la suficiente legitimidad para gobernar, que si no la obtienen en la primera vuelta, lo puedan hacer en coaliciones en la segunda vuelta, que le permita llegar con mayorías en el Consejo para poder sacar adelante los programas de gobierno que han sido radicados. Eso es lo que se está buscando. La decisión entrará en vigencia a partir de las elecciones de 2023 y no en las que se realizarán en octubre del presente año.